Buenos días vecinos y vecinas de la costa, siendo las 11 horas del miércoles 20 de mayo cumplo con informar con el parte diario, decirles que en el día de la fecha se cumplen dos meses de cuarentena informarles que el comité epidemiológico no reporta nuevos casos de COVID-19 al día de la fecha comentarles que ayer en la Argentina se registró un nuevo número récord de contagios con un total de 438 casos de los cuales 157 corresponden a la provincia de Buenos Aires comentarles también que este fin de semana largo la costa no se encuentra de vacaciones pedirles a nuestros turistas que sepan interpretar y entender esta situación estamos protegiendo a nuestra ciudadanía, queremos prepararnos para poder atenderlos mejor en periodos de verano pedirles a nuestra sociedad, como lo ha hecho hasta ahora, el máximo de los cuidados tanto en las medidas preventivas como en el aislamiento social, el distanciamiento social, el uso de tapabocas la desinfección de todos los productos que ingresen al partido sepan también que los ingresos al partido de la costa van a estar fortalecidos justamente para prevenir el ingreso de personas que no tienen domicilio en el distrito desde ya le decimos muchas gracias a toda la ciudadanía por acompañar en estas medidas